Música Acabamos de recibir del legislador Gustavo Vela 45 mil pesos para la asociación de medios vecinales Este dinero nos va a ser muy útil para iniciar todos los gastos operativos de la asociación civil que nació hace muy poco tiempo y que el legislador en un acto patriótico entendió que los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires son un engranaje muy importante en el tema de la comunicación social con el cual estamos muy agradecidos y estamos en un punto de inicio de una lucha para que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires tengan cada vez más y mejor comunicación independiente y con periodistas que cuenten las verdades y las verdades de cada barrio ya que los grandes medios hegemónicos no la están contando y la están ocultando en ese sentido la asociación de medios vecinales le pide agradecer profundamente al legislador por este acto de valentía y estamos muy agradecidos todos los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires Yo soy Milena, soy del incendio que se produjo en la OCA en aquel momento, esos días que estuvimos afuera el único que se presentó fue acá el señor diputado que hasta el día de hoy, aparte de su sueldo que nos dio hasta el día de hoy nos puso abogados y todo para que siga nuestro caso y nuestra situación en la cual nadie más se acercó que tanto que andan hablando diciendo que se habían acercado muchos políticos más ninguno apareció, ninguno dijo nada ninguno nos dio solución más que el diputado y con la plata que él nos donó nos dio una plata a nosotros en mano y nos compró mercadería, zapatillas para los chicos que en ese momento no tenían y bueno, ya le dejo la palabra Mi nombre es Juan Carlos Prado quiero agradecer al legislador de nuestra hoguera por la ayuda administrativa es la única persona que estuvo después del incendio con nosotros es la persona que se preocupó me acuerdo que estuvo en el día de la tormenta terrible hasta la una de la mañana nos trajo un autobús para proteger la lluvia nos dio alimentos es como dice la vecina trajo abogados que nos están viendo en estos casos nos están tratando de ayudar por eso de parte de mi familia yo le quiero agradecer el legislador por la ayuda y que más de todo Gracias Mi nombre es Daniel Beria es que, bueno, quería agradecer a un adultado un adultado, a Perita se acercaron en ese momento que nosotros, lamentablemente, perdimos 2.000 entonces, perdimos muy oportuno nos tuvimos una mano y sí, tomamos una mano y agradecido a él y bueno, seguimos la lucha como todos los compañeros que están ahí y bueno tenemos mucho para ver realmente que, ¿qué es para hacer yo así? ¿qué es lo que decimos? ¿no? Mi nombre es Rojo y soy vecino también compañero de todos ellos agradecido no solamente a Vera sino a todas las organizaciones políticas y comunidades del barrio también que nos están ayudando asesorando en todo perfectamente los vecinos tenemos ninguna información y no se acercó nadie del gobierno a darnos una respuesta de lo sucedido del hecho porque la verdad que somos 34 familias que están viviendo en la calle no solamente adultos sino también menores hay discapacitados y la verdad que el gobierno es irresponsable y nos está haciendo es una vergüenza que estemos viviendo enfrente de nuestro inmueble sabiendo que el inmueble que quieren ellos es para ocasionar cosas para turismo que la verdad que el barrio hoy en día se está incendiando demasiado hay muchos desalojos no solamente produjo un desalojo el día 20 de julio que fue el incendio que se produjo en nuestra casa que a los 3 días también se produjo otros desalojos y ahora hay un incendio hoy mismo en la boca también que bueno es impresionante lo que está sucediendo en el barrio no solamente en el barrio sino en todos lados y nada la verdad que muy agradecido por todos y apareció en comida por Santiago Maldonado el lechuga Maldonado 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 Maldonado